hola hola buenas noches bienvenidos a la transmisión de territorio liminal este podcast que estamos presentando en el día de hoy la idea es un poquito adentrarnos a reflexionar sobre sobre algunas temáticas la idea es que bueno entre todos propongamos las temáticas y los temas que que queramos un poquito dialogar reflexionar hola máximo y ahí vemos que que se está escuchando avisa en cualquier cosita como como se está escuchando y todo disculpen las las desproligidades pero bueno la vamos a ir corrigiendo feliz equinoccio y poco y pacha para para todos gracias a todo el comunitario al consejo de ancianos siempre también a dianita tito bueno la idea un poquito del podcast es generar ahí un canal de de comunicación un poquito más directo para para que podamos hablar sobre sobre estos temas generando hay un puente entre 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 lo occidental si se quiere y lo originario un poco bueno la idea de territorio liminal es es esa un poco jugar con con una frontera no que puede ser tanto natural como como una montaña como una selva como una huaca como como bueno como un diálogo también paralelo o pensar las cosas por ahí de otra manera así que bueno un poco esa es la idea de del nombre hoy habíamos pensado como para arrancar como disparador hablar un poquito sobre sobre los sobre los sobre los sobre los mitos sobre los mitos en general en particular quizá sería interesante también a entrarnos en los mitos andinos pero bueno no no nos vamos a limitar a solo solo a eso y bueno bienvenido también todos los mitos que se le vayan ocurriendo ahí a todos los que están escuchando y los compartimos y los podemos ir leyendo y escuchando entre todos un saludo a mariana ahí que está avisando que se escucha bien un abrazo muy grande un beso de mar y bueno mi nombre es maximiliano galdín soy miembro del comunitario voy a presentar a quienes también me acompañan que son bueno juan acevedo peinado director del comunitario maudal maudal art que también es miembro del comunitario artista y a mauro oris así que bueno bienvenidos y y y le doy la palabra a juan gracias juan por por el tiempo por por las ganas por por compartir y y bueno vamos a ver qué sale de esta experiencia nueva que que estamos que estamos lanzando hoy no bueno buenas buenas noches hoy una un abrazo gigante hay gigante para todos que nos están escuchando que son toda gente amiga un poco la idea era esta que fuera así bien sorpresivo que lo enganchaba lo enganchaba sobre todo me parece que necesita como un regalito también para nosotros mismos no para esta cuestión de la fecha tan particular que nada más y nada menos que este poco y pacha que arranca hoy 21 de marzo también es la fecha del equinoccio fecha calendaria tradicional para todos los pueblos sí es esa fecha tan linda donde muchas de las comunidades andinas este se reúnen para hacer el intercambio de semillas o sea que también es un poco es un poco la fiesta de la reciprocidad también sí entonces también nos parece un poquito intercambiar estas semillitas de juntarnos a charlar un rato sobre temas que nos gustan sí que realmente nos parecen interesantes y un poco como siempre tirarnos un poco a la pileta sin saber si el agua está caliente o fría pero seguramente va a ser una cuestión una cuestión interesante y va a ser algo nuevo y también muy necesario ahí aprovecho para saludar igual que vos Maxa a Máximo a Mari que me decía que es una sorpresa así que bueno para que sepa que estamos trabajando haciendo cositas y bueno y para mí es un gusto siempre este ya lo saben no es la primera vez que lo hacemos trabajar junto a vos Maxa Mauro como decías para mí artista multimediático casi diría exactamente performático performático y junto a a Mauro Mojir Oris tantas veces hemos compartido estas charlas en privado si con con una copa de por medio salito para comer y hoy lo extendemos a todos aquellos que tengan ganas de escuchar así que bueno vamos vamos viendo un poco esto de esto de porque también no puedo no puedo no contarles que esta idea surge de Max de Max para mí Max demand pero bueno este que te gusta esta idea de hacer este podcast que seguramente va a ir mejorando con las próximas las próximas veces eh así que agradecerte Max por esta por esta iniciativa de juntarnos a hacer esto de juntarnos una noche dentro de la semana en un momento tan importante como hoy para para arrancar con esto como decía Mauro hoy bienvenidos a territorio liminal eh una sola cosa nomás para para contarles bueno hay esta palabra tan tan particular ¿no? esto liminal en inglés es es la palabra es in between también a ver si esto que está en el medio de las cosas ¿no? están entre entre la nada y la eternidad entre el día y la noche ¿sí? los horarios liminales por excelencia son eh las doce de la noche las doce del día las tres de la mañana las tres de la tarde el ocaso el amanecer todos son momentos liminales ¿sí? este que no son ni una cosa ni la otra están pues ahí como en un interludio entre algo que está por pasar y no termina de ocurrir y algo que está pasando ya pero que no terminamos definirlo eh si mal no recuerdo eh después eso me ayuda hay que chequearlo siempre hay que chequear todo el tipo pero si mal no recuerdo que la persona que acuria en término de liminalidad y que trabaja sobre el concepto de liminalidad es creo yo que es filósofo que se llama Henry Corbyn bien porque los trabajos de Corbyn sobre liminalidad son son bueno los que dieron el puntapié empezar a pensar en estas territorialidades que no son comunes no son entonces me encantó esto de que esto que estamos haciendo es justamente eso eh una una liminalidad eh así que bueno justamente pensando en eso no sé cómo 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 se les ocurre a ustedes pensar en en territorios liminales no o sea no sé qué se les ocurre como territorio liminal bien bueno eh a mí eh me me llama me llama esta idea de lo liminal también como por un lado eh en la geografía o en lo natural como dije antes eh como puede ser una cordillera que es como una frontera natural o como es o la selva o un bosque quizá eh no cuando uno ingresa quizás a ciertos lugares donde bueno eh como mínimo es distinto a a a lo que uno eh estaba acostumbrado generalmente en 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 las ciudades no quizás quienes tienen eh la la suerte de 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 vivir en 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 lugares cercanos a a estos eh por ahí ya viven en en este tipo de lugares eh y y y después bueno por ahí para eso lo eliminar sería otra cosa está bien está bueno claro sí y y hola edgardo bueno saludo ahí a edgardo que martínez que nos está escuchando desde desde bariloche le mandamos un saludo saludo qué bueno bueno justo hablando de bosques y territorios delitianes mira qué loco eh sí bueno le agradecemos ahí a edgardo que que se haya sumado eh bienvenido ahí los comentarios que que él nos puede aportar eh así que bueno por un lado eso lo lo veía lo lo pensaba al menos lo lo liminal y y por otro lado eh ya como como podemos pensar eh determinadas eh experiencias o o o o temáticas eh me parece que a veces hay una manera de de entender eh ciertas temáticas que quizá expresan algo algo lógico no quiero decir que lo liminal no sea lógico pero sí como que que sigue cierto pensamiento que cumple ciertas condiciones quizá lo liminal entiendo que tiene otras condiciones distintas claro por ejemplo vos recién decías Max hablabas de las de las de la de la territorialidad por ejemplo y nombramos por ejemplo un accidente geográfico pero hay hay situaciones que son más liminales obvio por ejemplo una una situación limítrofe que separa una eh provincia con la otra ¿sí? por ejemplo hay un lugar que es muy liminal para muchos de nosotros que es nada más y nada menos que esta que está quebrada que tanto queremos que la quebrada de la sévila que de un lado estás en una río ¿no? ¿no? entonces ¿pero dónde estás? ¿dónde está ese ese límite? que no lo veo ¿sí? pero sin embargo está tabulado existe ¿sí? pero al transitar esa 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 ruta ¿dónde dónde estoy? tengo un pie de un lado tengo un pie del otro estoy realmente de un lado estoy realmente del otro yo creo que la liminalidad tiene que ser connotación de lo gris esto de que no termina de ser ni una cosa ni la otra ¿no? y justamente me parece que tiene que ver mucho con este tema que tiene que ver justamente con esta cuestión de lo del mito ¿no? esta cuestión de de repensar la liminalidad del mito ¿no? este no sé, ahí Mojín ¿qué le parece eso? ¿qué opinas? Mojín está Mojín está sí Mojín está pero pero no lo estamos escuchando no lo estamos escuchando por el momento le comieron el micrófono en el rato parece que esas cosas que pasan ¿eh? sí este bueno también me gusta pensar lo liminal en el arte ¿no? o sea, por ejemplo Mau vos cuando estás trabajando en alguna cuestión ¿dónde encontrás un poco ese registro de lo liminal? estar en el medio de una cosa y otra y mayormente justo estaba pensando eso ¿no? en relación a lo liminal en el arte uno se encuentra en esa como partición en esa ambigüedad de de la aquí y el allá en el como quien dice en el proceso creativo ¿no? donde donde uno se se pone en un lugar y ahí juega con en el caso la pintura en el caso la escritura ¿no? eh va jugando con con ciertas cuestiones de tiempo espacio de cosas que que quizás eh busca recursos no mucho con la metáfora eh para parar claro como la metáfora yo lo lo entiendo como esa expresión de poder eh vislumbrar una pequeña luz ¿no? porque una cosa es estar en esa situación pero bueno lo que vive cada uno en esa situación es como muy particular y uno traer parte de esa vivencia eh bueno es la tarea tanto de de en el caso del artista ¿no? de poder plasmarlo ¿no? en algo concreto una pintura una escritura pero eh la situación que se pone es en el proceso creativo ¿no? donde uno tiene que empezar a a sumergirse en eso que es eh que está ahí y a la vez no porque digamos está dentro de uno mismo me parece un ejemplo bárbaro de liminalidad ¿no? yo tengo pensado como obra y lo que termina plasmado en la realidad ¿no? ese tránsito entre un espacio y el otro pincelada es total y absolutamente liminal ahí por ejemplo este nuestro querido máximo Suárez Barreiro nos está eh acotando que también una versión anterior de de la de eh que es otro pensador contemporáneo que es Arnold Vangeneb que también trabaja sobre el tema de la liminalidad bien bien ahí le podemos preguntar a Máximo eh sobre sobre Arnold Vangeneb ¿no? eh aprovecho también ahí para leer el comentario de Edgardo que dice bueno que desde que hizo el el curso de baño de bosque con con el comunitario tiene otra visión otro llamado interno con las energías nos dice eh qué bueno qué bueno qué bueno a mí esto que dice que que nos cuenta Maudal en su proceso creativo y en el arte me 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 vas a acordar un poco eh hablando sobre mitología eh esta idea que que la mitología o el mito yace un poco tras el lenguaje como que es algo que hay detrás es un nadie no es como un nadie una especie de de mensaje o de valor de metalenguaje exacto bueno sí bueno ahí me iba a hacer una pregunta más justamente es como le pregunté a a a a en el arte cómo cómo ves el proceso liminal en la historia por ejemplo hay una parte que es muy interesante de de liminalidad en la historia a vos dónde te parece a vos cómo estás más metido en el tema de la historia cómo lo ves bueno en 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 la historia al menos la formación que que nosotros tenemos en el profesorado yo soy estudiante del profesorado de historia y de joaquín me gonzález y y tenemos una formación eh sí es un un profesorado con más de de cien años ya de sí 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 de trayectoria acá en en ciudad de buenos aires y y y tenemos una formación como la mayoría de las carreras eh muy occidental ¿no? en el sentido que tenemos una una formación en historia antigua que sería básicamente Egipto los sumerios después Grecia después Roma entonces tenemos un tronco de de historia antigua que está basado más que nada en en otras latitudes por decirlo de alguna manera y y nuestra nuestra conmovivencia si se quiere o al menos lo lo que podemos ver de de la etapa incaica o o o pre inca o pre quechua eh está bastante limitado pero así todo bueno tenemos eh algunos espacios donde alguna materia donde sí lo lo vemos por eso por ahí tengo más una una idea en en lo que es la mitología griega claro claro ahí hay por ejemplo había un tema y por ejemplo para hacer un ejemplo de liminalidad por ejemplo entre el hecho ¿sí? la investigación el suceso y el relato histórico ¿no? pongo como ejemplo uniendo la liminalidad con el título el tema de las pirámides egipcios ¿no? bien el interés de cómo realmente se construyeron que fue un hecho para construir hasta ahí ¿sí? exactamente la interpretación esa interpretación que se hace ¿sí? entre el hecho y la interpretación hay un estadio liminal exactamente un estadio de reconstrucción entre una cosa y otra que no sabemos qué es ¿sí? y aparece en el medio esto que vos decías aparece increíblemente aparece de alguna manera que se meta mensaje que se meta lenguaje que se mete en esa liminalidad y nos dice que las pirámides son tumbas de los faraones sí esto que le preguntamos a cualquier persona que son las pirámides son las tumbas de los faraones ¿no? sobre todo la gente dice el faraón Keops lo que ha sido la gente que iba a decir y y bueno y ahí es un interpretación invadido por el mismo el mito de que toda pirámide es una tumba sí podemos decir que sí que la historiografía tradicional interpreta a las pirámides como las tumbas de determinados faraones no sólo como las tumbas sino como un lugar de culto y de ofrenda claro claro digo y lo lejos que estamos en esa liminalidad realmente de tener una idea completa de qué eran y para qué eran ¿no? exactamente pero bueno ahí nos presenta nos presenta quizás bueno los límites también de la historia esto que vos decías de la historia no deja de ser la construcción de un relato exacto en base a las fuentes escritas que se pueden obtener y arqueológicas también a partir de ahí distintos historiadores empiezan a construir un relato que puede ser llamado mito pero bueno en historia lo llamamos historia ¿no? si está que lindo que lindo que lindo que lindo eso de que bueno como vamos redefiniendo de alguna manera las cosas ¿no? ayer lo charlábamos un poco a esta cuestión que es interesante pensar esta idea que vos lo habías visto Mau pero si la tenés por ahí si la podés la podés leer ¿cuál es la definición tradicional que tenemos de una wikipedia o de un google de un sang google de que es el mito? ¿no? como para arrancar primero por la definición que cualquier persona buscaría y encontraría con respecto a que es el mito básicamente habla de una tradición oral relato cuento que se explica y se pasa de generación en generación ya sea en mi caso que no es la escritura o oralmente ¿no? y bueno encarna siempre ciertas cuestiones sobrenaturales cuestiones del origen cuestiones del origen de los dioses de supuestas y supuestos finales o cosas de la tierra ¿no? de nuestro mundo y hay una ahí como diferente ¿no? como sería la teorías bien pero eso sería lo que encontraríamos más fácil si alguien se enfrenta a la palabra mito ¿no? pero pero si empezamos a escarbar un poco en esto ¿no? o sea será tan así será solamente el territorio de estos dioses antiguos de estas de estas historias aleccionadoras que dejan cierto cierto cierta enseñanza de alguna manera o que tratan de darnos una explicación acerca de aquello que no podemos abordar por falta de conocimiento por falta de experiencia entonces ayer justamente era muy lindo cuando pensamos hay una frase que es lástima que Mojir no está pudiendo entrar porque Mojir ayer dijo algo muy lindo ¿no? ¿qué tiene uno para aportar de nuevo después de en un en un en un podcast cuando se ha dicho se ha dicho tanto de tantas cosas prácticamente ¿no? ¿no? entonces uno se plantea que tiene uno realmente como para aportar ¿no? entonces un poco salió esta idea que en el inicio un poco la idea de armar algo que se llamara este teorías del todo aplicables prácticamente a nada ¿no? o sea que que esa esa es una definición muy muy interesante ¿aló aló? ¿aló aló? ahora sí Mojir ¿te oye? buenas noches perdón la demora ¿cómo están? gracias Max bienvenido estaba cenando estaba cenando es la verdad no, no, no ojalá Dios te oiga este contá un poquito esta idea que tenías ayer que me gustó mucho esto de realmente uno cuando se propone hacer algo ¿no? o sea ¿qué es esto? ¿qué quiere uno? no, me me gustó un poco también una palabra que surgió del encuentro digamos que fue lo intrascendente claro digamos lo que nos está sucediendo un poco como como estamos pensando la la situación actual en general ¿no? con todo este auge de de todo tipo de terapias algunas más fundamentadas que otras digamos todo este autodenominado despertar espiritual de nuestra humanidad en las ciudades y demás digamos lo que vemos en términos generales hoy día ya prácticamente un nivel de saturación tan tan grande de todos los canales de comunicación ¿no? más allá de las redes es que pareciera estar todo tan tan saturado eh de tanto de de información como de decir de sentir de que todo absolutamente todo se comparte que todo se dice se intenta transmitir a un otro si es que hubiera un otro ¿no? que está escuchando al otro lado eh como todas esas bocas de de expendio ¿no? del mundo de las redes y y bueno que eso también nos deja pensando como recalculando ¿no? cuál es un poco nuestro mensaje nuestra tarea mensajes un poco fuertes de tarea también y justamente me parece que ahí se ilumbra la luz de de la intrascendencia ¿no? no no todo lo contrario quizás de de que lo que se está planteando en general ¿no? como que este lugar de 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 trascendencia me parece que lo liminal eh viene muy a cuento a esto ¿no? si como en realidad no es llegar a ningún lado en particular ¿no? porque también ¿no? como que el el discurso general está bastante cooptado por esto ¿no? de como una cuestión exitista ¿sí? incluso en en las cuestiones que que nos competen ¿no? de 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 que los oyentes los que nos están acompañando hoy en los futuros encuentros eh adherimos o tenemos ganas o nos acercamos ¿no? a esto en términos generales de lo sagrado en términos generales de de la espiritualidad de nuestra tierra y demás incluso en esos temas digamos están muy fuertemente teñidos eh de de todo este discurso ¿no? de éxito de transformarte en aquello que no sos por ejemplo a mí lo que lo que más me interesó un poco también de esto que venían hablando respecto a lo lo liminal es como ese no lugar no es únicamente un lugar entre dos lugares digamos entre dos lugares que se pueden definir también como decía Max sino eh a mí me me trae mucho la imagen como el también quizás un poco un mito ¿no? eh o leyenda o fábula la de Aquiles y la tortuga ¿no? eh me parece que llega un punto también que eso liminal traído al día a día y a lo cotidiano es es como si realmente tomáramos conciencia de que todo en lo que vivimos en lo que nos desarrollamos y donde nos movemos es un territorio liminal que no está reservado específicamente para un lugar en particular o para un horario en particular o para un momento del año en particular sí que obviamente existen esos espacios o esos tiempos donde es más fácil presenciarlo donde es más fácil eh darse cuenta o estar sensible con respecto a eso ¿no? como ya sabemos esas fuertes eh digamos fechas calendáricas o como decía Juan de estos momentos del día ¿no? que a todo cualquier ser humano prácticamente ha tenido experiencias particulares referido a tales horarios y ni hablar de lugares ¿no? también lo mismo o no por nada todos tienen cierta sensación no del todo explicable en determinados eh lugares del planeta y demás bueno otra cosa importante es decir ahí le meto meto bocadillo ¿no? que mirá que loco esto de arrancar justo hoy que hoy es una fecha liminal totalmente claro no es ese momento donde el día la noche están prácticamente divididos la misma cantidad de horas ¿no? exacto por eso también no 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 a que podemos plantear una una política liminal una cuestión de género liminal una economía liminal ¿no? este es muy interesante poder pensarlo desde esa trascendencia ¿no? ahí eh Máximo aporta bueno un poquito lo que plantea Arnold ah a ver y plantea que nos dice Máximo que que Arnold plantea la liminalidad como una antiestructura algo que no termina de configurarse pero es me parece que 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 está que está bien eh expresado ¿no? ahí eh esta idea que no terminamos de definir me parece es hermoso me parece hermoso sí 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 bello 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 situarnos en esa en ese lugar es completamente intrascendente la liminalidad ¿no? totalmente porque me parece que eh lo que viene mucho pasando digamos que como que todo muy rápidamente busca definirse ¿no? como claro tanto en las redes en la vida cotidiana en nuestra manera de pensar en los nuevos trabajos que 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 se vienen en cómo es el mundo económico etcétera todo todo lleva aparentemente a un lugar donde bueno rápidamente vos tenés que decir que eso blanco y negro blanco y negro y no hay eh cada vez menos lugar para el para el gris ni hablar para otros colores eh e incluso cualquier como decirte no sé un pensamiento más eh eh vanguardista entre comillas ¿no? eh desde mi lugar digamos le quedan cinco días o cinco centímetros para que se transforme en una dictadura una dictadura de algo ¿no? como el que dice cómo son las cosas eh me parece que que lo liminal nos invita a todo a todo lo contrario ¿no? a hacernos deshacernos no tener miedo a pensar distinto entre comillas puede ser una manera de decirlo pero por ahí a vivirlo a darnos la posibilidad de vivir sin sin tantas eh esas etiquetas tan fijas ¿no? que nos están proponiendo en general claro poder pensarlo claro lo veo un poco ahí como como esto que dice Máximo eh poder pensarlo por fuera de una estructura eh quizá determinada de un poco eh esta necesidad de de definir un poco todo que también es una necesidad propia del lenguaje pero también imagino que hay una quizá una imposición si se quiere social de de que nos definamos o al menos de de que somos eh y yo igual eh justo cuando Juan me preguntó lo de lo de los mitos y y y como como lo veía se me se me vino a la cabeza algunos mitos de los que vimos que me parece que que son muy gráficos que en realidad es como se interpretan los mitos ¿no? como como desde por ahí la historia se interpretan algunos mitos y hay algunas interpretaciones que se utilizan en 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 la historia al menos en la pedagogía y uno es este mito hay mitos pedagógicos ¿no? eh y uno de los mitos pedagógicos eh por excelencia de la mitología griega es eh el robo de del del fuego eh ¿no? eh que es efesto cuando le le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres en símbolo de 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 conocimiento de 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 luz de 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 pensamiento también eh entonces acá hay ese mito es interpretado como un mito pedagógico eh por algunos autores y y hay otro mito que me parece todavía más interesante que que por ahí es es más discutible pero pero a nosotros nos va a resultar más familiar que es el el mito de del encuentro que tiene Atahualpa con con Pizarro ¿no? ese también se entiende como un mito pedagógico cuando Pizarro llega con con la biblia ¿no? y y y se la da Atahualpa eh ahí también habría como como ese mensaje eh después bueno hay muchas maneras distintas de contar ese ese momento tan particular tan especial que bueno que que dice que 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 Atahualpa agarra la biblia y y como que se la pone en el oído y la mueve y dice esto no no me dice nada y la tira y ahí eso genera un conflicto eh también pienso ahí donde está la 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 liminalidad en ese momento ¿no? en ese encuentro de de culturas bueno justamente el encuentro de culturas es un encuentro de interminable la gente que para Atahualpa una huaca por condición básica sin ecualón es algo que habla es algo que habla y que habla con voz audible ¿no? uno de los grandes temas que ya en algún momento lo tocaremos esta cuestión de de la huaca parlante ¿no? de hay registros incluso eh los registros de los españoles ¿cómo? huaca samsung hitachi claro bueno claro son huacas que hablan huaca parlante totalmente claro total y absolutamente son las nuevas huacas las nuevas huacas parlantes bueno claro este que alguien podría hasta no creerlo inclusive ¿no? cómo esa cosa habla bueno para el mundo incaico la huaca si no hablaba no era una huaca entonces claro es el libro sagrado que le ofrecen a él como como prenda de civilización no sé si se ve de alguna manera bueno tampoco hablaba era vacía era una palabra vacía ¿no? este y al mismo tiempo como para los conquistadores españoles esa esa palabra vacía de alguna manera termina inundando este vacío de palabras termina inundando todo el mundo todo el mundo andino ¿no? de alguna manera y lo llena de vacío de alguna manera lo llena de un algo que para el andino era vacío ¿no? este con un proceso de 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 recuperación que tardó 500 años que bueno que sigue en proceso todo el día hasta la fecha a veces me gusta pensar como metiéndonos un poquito más en esta cuestión del mito ¿no? uno cree que el mito tiene sigletes cosas de viejos que hablaban que decían que leccionaban que eran pedagógicos pero me gusta pensar si si estas viejas sacralidades ¿no? estas sacralidades propias del mundo andino todavía tienen existencia en nuestra vida cotidiana ¿no? o sea a veces me hago me hago esa imagen como hablamos un poco ayer al estudio de Neil Gaiman ¿no? de estos de estos sudamerican gods caminando por por una calle corriente no sé un poco un poco hacíamos esa comparación esa idea de no sé de encontrar en una en una pizzería en el cuartito o en Guerrín encontrarnos con con un tunupa con un viracocha con un com con un ñanderú compartiendo compartiendo unas cervezas y unas piensas hablando de esas de esos tiempos perdidos ¿no? pero digo todavía no sé cómo lo piensan ustedes ¿no? pero todavía estas estas sacralidades estos mitos eh y lo digo totalmente por el hecho de que en lo personal yo pienso el mito como algo vivo como algo que está en constante proceso es un proceso de de un dinamismo enorme ¿sí? que va de alguna manera cambiando mutando transformándose pero manteniendo una determinada cantidad de cosas ¿cómo ven esta cuestión de de estos de las ¿cómo sobrevivieron o si no sobrevivieron algunos de estos mitos hasta la actualidad? ¿y cómo de alguna manera esos mitos porque también es una cuestión esta de pensar si nosotros vivimos a partir estructurando la cultura estructurando la lenguaje a partir de los mitos o si los mitos nos piden a nosotros para reestructurarse no sé lo dejo tirado ahí a ver qué opina epa silencio ¿qué pasó? lo dejaron solo este no está bien está bien ¿cómo lo ven? ¿cómo lo ven a eso? si yo creo que que tienen un componente ordenador y estructurante de alguna manera porque plantean entiendo situaciones desconocidas misterios quizás e intentan eso como llenar de de sentido algunos espacios que necesitamos también darnos una explicación y el mito ahí juega un un papel importante es como un recuerdo constante ¿no? de de lo que nos de lo que nos hizo de lo que nos hace ahí sí creo que está está ahí ahí nos habitan un montón de mitos que seguramente no somos conscientes pero que que nos hacen perfecto digo esta cuestión de traer el mito más cerca traerlo más a lo cotidiano traerlo más a la a la vida de todos los días de cada uno de nosotros ¿no? ¿dónde encuentran ustedes una cuestión mitológica o ayer hablábamos de algo muy interesante ¿no? esta cuestión de la construcción de ciertos personajes que necesitan darse el sentido que lo contaba muy bien oír esta cuestión como el nacimiento de estos personajes tan comunes que tenemos sobre todo en Argentina ¿no? en todo a todo nivel ¿sí? desde la farándula pasando por la política pasando por lo social por donde sea ¿cómo de alguna manera aparecen esos 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 personajes también tabulados en algún momento por Joseph Campbell ¿no? que trabajó tanto con los mitos ¿no? este entonces no sé digo les pregunto esto ¿no? y también les pregunto a los que están escuchando ¿no? o sea ¿dónde sienten que hay un mito en su vida cotidiana que está actuando que está operando que está ahí bien cerquita ¿sí? que no está en los libros que no está en los setores de la luz cuando hablaba de los mitos griegos que no está en el libro de mitología sino que está en el día a día ¿no? bueno es como los grandes mitos argentinos ¿no? claro para ir más a nuestra cultura a nuestra claro a nuestro día a día ahí Máximo dice o se pregunta nos pregunta ¿será que el mito es el mapa de cómo vamos a pensar la realidad? en esto de lo que veníamos hablando ¡epa! pero que que pregunta tan difícil ¿no? ¿no? ¿dónde encontramos en nuestra cotidianidad el mito? a mí me sale ir más a lo social esto hay una serie de mitos quizá instalados quizá instalados por por cómo funciona nuestra sociedad de que bueno del mito me sale lo pienso igual decirlo o no pero bueno esto del mito del trabajo que habíamos hablado algo en algún momento totalmente pero hoy creo que es un mito de de la necesidad de de tener de de poseer cosas como que hay la instalación de necesidades en en nuestra sociedad también en lo cotidiano nosotros tenemos muchos mitos de que necesitamos una serie de cosas para ser felices ser mínimamente claro felices hay 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 una encadenación una estructuración de una serie de mitos que que nos funcionan diariamente porque estamos buscando eso vamos detrás de de esos mitos hay también hay otra cosa que me resulta interesante el mito de lo bueno y lo malo lo bueno es tan bueno lo malo es tan malo para la mirada de quien este cuál es esa perspectiva porque el mito tiene esa cosa liminal que no es de una cosa ni la otra es tan real como no real es tan ficticio ayer hablábamos de esta cuestión del mito como proceso embaucador ¿no? como esta un poco hablábamos también de esta cuestión como era que decíamos ayer de que poníamos como ejemplo la película Nueva Reina ¿no? de de la estafa ¿no? esta del mito como estafa de alguna manera ¿no? claro ahí sí hay un mito como de cómo son el porteño los argentinos esta idea de rebuscársela de de que vivo de los mejores de los mejores ¿no? hay de hecho creo que hay un libro que se llama mitos argentinos sí 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 digo esa cosa mitológica de ver a San Martín en los cuadros arriba de un caballo blanco ¿no? cruzándolos antes no totalmente totalmente es es la construcción de de una épica claro 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 o el pobre de Belgrano este levantando la bandera del río Paraná esas cosas que son básicamente mitológicas yo por ejemplo recuerdo de niño una figurita mitológica se acuerdan cuando yo soy ya lo saben tengo bastantes bastantes unos cuantos años encima en mi época de primaria tenía que pegar muchas figuritas ¿no? este figuritas de los próceres figuritas pero me acuerdo que había figuritas de los indios ¿no? figuritas del inca figuritas del maya figuritas del teca pero era muy gracioso cuando llegabas a pegar la figurita del guaraní ¿no? el guaraní era era un indio básicamente que lo había tirado en el piso con las las piernas levantadas con un arco que lo agarraba con los pies y le tiraba unos patos ¿no? era era sumamente interesante ¿no? como desde desde esto como decías desde lo pedagógico ¿sí? aparecía el pobre guaraní el tipo que ni siquiera era capaz de agarrar el arco con la mano se agarró con la pata ¿viste? este yo creo que hay una situación en esto como te decía de lo bueno y lo malo ¿no? el buen comerciante el buen político el buen hijo la buena madre este esta cuestión ¿no? y por otro lado toda la otra parte ¿no? sí ese que está desmadrado ¿no? ese hijo de vaya a saber quién ¿no? este y como de alguna manera todos esos mitos nos van viviendo es más nos viven tanto que hasta muchas veces arrancan en nuestra cuna y terminan el último día nuestro último aliento ¿no? nos acompañan ¿cómo es? nos van a acompañar yo creo que hay una reflexión profunda en eso de poder de alguna manera repensar un tema del mito como algo algo que nos que nos habita que nos vive que el mito este mito que de alguna manera se incorporiza en cada uno de nosotros ¿no? este ¿cómo esos mitos los vemos en los colegios? cuando hablamos del bull ¿no? el mito de el mito de la belleza bueno ahí 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 hay todo bueno ya Platón eh interpretó el mito de de Eros eh en el banquete que que es uno de de los libros me parece eh al menos más interesante de lo que leí en ahí en la carrera y y hace termina haciendo una descripción o y diciendo que en realidad Eros no es un dios dice que Eros claro es un daemon es un un intermedio claro que que es el es el deseo de algo algo que no tenemos que no es ni bello ni bueno ese deseo ese daemon sino que nos impulsa a buscar lo bello si se quiere pero no es lo bello sino que es el impulso es el deseo es un intermedio por eso no es un dios bueno todo lo daemonóico es liminal ahí justamente Máximo ponía en los comentarios esta cuestión de del fauno por ejemplo si como una como un personaje que no es un animal no es humano no claro es un es un daemonio también claro como que no total absolutamente si como que también somos bueno como que de alguna manera lo occidental sobre esa palabra tan particular que es daemonion si lo va lo va lo va lo va lo va a terminar demonizando completamente a través de una palabra demonio no este si una situación muy interesante como que lo daemonóico lo liminal es malo no está bueno no está bueno no definirse no está bueno entenderlo intertendente no está bueno no es como que es como una lucha entre el ser y el no ser no de alguna manera claro este pero bueno me gusta mucho a mí pensar esto traerlo traerlo a al día a día inclusive por ejemplo a mí siempre me gusta hacer esta pregunta de los mitos modernos no porque los hay no solamente tenemos mitos antiguos mitos griegos a ver cada cada grupo étnico cada cada grupo originario a lo largo y ancho del mundo tiene una enorme cantidad de mitos algunos coincidentes son divergentes algunos coinciden como decía Mau hoy justamente esto desde del inicio si y de los finales no como así le hablamos inclusive de esta cuestión de Hollywood si como un constructor también de mitos modernos no y a veces me gusta pensar en este ahí la tiro la tiro de vuelta a la pregunta este a mí me gusta esto de ir repartiendo las preguntas digo yo me gusta pensar por ejemplo esta esta saga de la guerra de las galaxias por ejemplo sí que fue básicamente inspirada su grupo siempre lo dijo en la obra de joseph camber sí y cómo tomó también muchos elementos mitológicos de muchas culturas para armar esta esta saga tan particular bueno ayer había salido un personaje de la saga que fue daimónico o daimónico que es Chewaka 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 no es Jedi Chewaka no es Sith Chewaka él está tiene que es una especie hace un montón de cosas claro le ponen mucho huevo a todo pero no lo vas a ver jamás con un sable de luz no es a puro a puro peluche todo lo que haces ¿no? este pero a veces me pregunto eh si si a cada uno tuvieramos que preguntarnos ¿no? ¿de qué lado de la fuerza estaríamos? o ¿de qué lado de la fuerza les gustaría estar? Juan bueno ahí creo que lo tenemos a Mojir otra vez a ver Mojir a ver Mau ¿cómo están? Max primero un intermezzo intermezzo si podés abrirle el mic a a Maudi ahí estamos algunas dificultades técnicas eh típicas de un primer programa chicos es normal sepan disculpar esto es en vivo esto es lo más importante que tiene el podcasterío en vivo ¿sí? eh lo cual también si si me gustaría retomar un poquito lo que venía hablando Max ¿no? también todo me parece que está concatenado ¿no? todo tiene sentido nada 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 está bueno también lo que trajo eh sobre eros y sobre esto daemon noico eh claro como esta pregunta que hacía Juan anteriormente de eh si es el 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 mito viviente o si son los humanos individualmente o en conjunto digamos quienes crean esos mitos ¿no? me parece una una pregunta fundamental como la también ¿no? la típica de que si es eh Dios que creó a los hombres ¿no? ¿no? hombres y mujeres o eh fuimos nosotros que creamos a Dios ¿no? en esa en 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 ese sentido de soledad eh y está bueno también me parece pensarlo de lo liminal como puede ser que no sea ni una ni la otra ¿no? ¿no? nuevamente eh creo que se puede sentir como una un un algún tipo de fuerza primigenia que que empuja como en este sentido de eros ¿no? eh esto que también Freud ¿no? va a definir si se quiere como como la libido o también si se quiere como la pulsión de vida ¿no? una una fuerza que empuja hacia que las cosas existan más bien eh y por otro lado digamos eh en el desarrollo como de la cultura humana en general eh como en general también desde el sector de poder ¿no? ¿no? bueno como se hace uso si se quiere esa información se la ordena y se devuelve al conjunto de la sociedad ¿no? esta cosa del mito entendido como mito ordenador ¿no? mito como bases simbólicas donde bueno eh en conjunto nos apoyamos creemos eh eh ciegamente o o racionalmente en en esos aspectos adherimos como para continuar ¿no? como para darle cierta estabilidad a nuestra realidad y y seguir para adelante ¿no? y como eh a la vez pareciera que que del otro lado ¿no? desde esa fuerza arrolladora que ya es indistinto a veces si está afuera si es eh si se cuela por la sociedad o si si vivencia más individualmente eh esa fuerza evidentemente existe y muy probablemente eh también se transforma o sea cambia de de formas de maneras de manifestarse a lo largo de los siglos de los milenios de los territorios ¿no? eh digo eh eso liminal en definitiva pareciera que somos nosotros mismos nosotros mismos eh como seres humanos como seres vivientes en en este universo eh como el encuentro de esas culturas como el encuentro entre aquello que no se puede decir y eso que queremos ponerle nombre que bueno me encantó me encantó pero ahí ahí le hago una pregunta maudal ¿no pasa un poco mucho eso en el proceso artístico en el proceso del arte? esto de 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 esto que no puedo decir de otra palabra aunque no sea a través del arte perdón perdón eh se me había conectado eh una pregunta otra vez Juancito no justamente eso hablamos hoy ¿no? esto de que decía justamente Moshi acerca de 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 esto que que no podemos decir pero que necesitamos decir ponerlo en palabras ponerlo en un lugar como para que nos resignifique digo no pasa mucho en el arte esto de 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 plasmar algo que no lo puedo explicar con palabras no puedo ponerlo en palabras pero que de alguna manera lo tengo que lo tengo lo tengo que poner ahí afuera plasmarlo de alguna manera para 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 compartirlo este mundo interior que tengo este mundo imaginal que tengo ¿no? compartirlo con el otro ¿no? claro sí sí pasa mucho y ahí ¿no? en la famosa eh búsqueda de esa musa inspiradora eh otro mito la musa inspiradora muy bien otro mito ¿no? de los artistas que uno tiene que que estar eh inspirado por la musa que me baje la inspiración ¿no? que me baje la inspiración y una serie de cosas que te pulsen seguro cuando que eso es un mito ¿no? que uno lo va tomando y a veces lo apropia y después te das cuenta en la práctica misma que eh 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 muchas de las cosas y las creaciones eh que uno hace eh más cuando se pone en esta en esta intención de poder ser de poder ser lo más fiel posible aquello que que está en eso en eso liminal o en esa cosa eh que no tiene nombre que no tiene forma tampoco ¿no? eh ahí bueno ahí tenemos diferentes lenguajes del arte ¿no? por ejemplo la pintura es como que el proceso ¿no? ya del ya del pincel del el color y toda una serie como que ya tamizan filtran un montón de cuestiones que a la hora de decir eso quizás no pasa tanto en la música ¿no? quizás en la música viene como esta esta cuestión de más eh eh de la música de la masa sonora y quizás puede ser más fiel porque es más amorfo porque está más ligado a a la vibración el sonido ¿no? pero bueno volviendo un poco a a a lo a lo que me decías eh eh en eso está muy muy se ve claramente y eh y me ha pasado que cuando uno quiere ser fiel o a veces se van pariendo las cosas se van gestando como algo que nace que 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 se va desarrollando adentro y termina eh saliendo de alguna manera de la mano de la musa inspiradora de la mano de romperte la cabeza y las noches y como hago para poder plasmar porque es un decir que digamos todo el tiempo estamos diciendo creo que hay un poco también tiene que ver con el los mitos que van tomando diferentes formas diferentes eh como que todo el tiempo se está reactualizando pero es como una réplica constante ¿no? como un loop un loop de de algo muy ancestral y muy antiguo pero toma cosas modernas ¿no? como que se no se va tomando formas y acorde también a a las tecnologías y demás pero pero en cuestión en esa tiene que ver mucho con esto también de ahora está como muy muy en la boca de muchos el tema de la astrología ¿no? como estas cuestiones que ¿no? hoy justamente veintiuno de marzo ¿no? tiene que ver con un suceso astrológico que nos predispone en ese proceso creativo de alguna manera porque hay un clima energético que es inevitable que uno no lo y es colectivo ¿no? porque uno después se da cuenta que en realidad como que artistas y un montón de de cuestiones culturales se dieron en simultáneo sin tener contacto con esa otra cultura o sin tener contacto con ese otro artista y de repente te encontrás que hay una una serie de artistas que están como en la misma que vos ¿no? y ahí como uno pero bueno no sé si respondí la la pregunta pero digo como para como para como para que quede no sé si claro pero por lo menos a vos te bajó la musa o sea a mí me bajaron la musa la musa la musa la musa con Napo me bajó claro o la musa aspiradora también que también hay una famosa musa aspiradora ¿no? que anda dando vueltas por ahí pero bueno si yo coincido con vos que que la musa para manifestarse tiene que elaborar un tiene esta esta musa hay una que siempre hablábamos con Máximo que se va a acordar seguramente de una serie de Netflix que era Caliope ¿no? esta esta musa que bueno la creatividad de atrapar una musa tenerla siempre ahí ¿no? de alguna manera comprometida para para que mi creación no falle ¿no? este pero bueno no me respondieron todavía esta pregunta que yo les hice hoy que a mí me resulta muy interesante eh ¿de qué lado de las fuerzas sienten que están en este mito moderno de la saga de la guerra de las alias perdón que yo hice con esta cosa pero me resulta interesante respondió Máximo ¿por qué? respondió Máximo que del lado de Chewbacca claramente ahí va vamos a Chewbacca muy bien Máximo eh aprovecho bueno para saludar a a Vero ahí que que dice que bueno escucharnos eh bueno ahí nos dice Máximo de de Sandman y el lomo musa no sé a qué se refería bueno Sandman sí es el el dios de de los sueños ¿no? eh claro totalmente morfeo sería que bueno claro que que también está en un en un territorio liminal que como pueden ser los sueños eh oh qué lindo tema es es un lindo un lindo tema sí 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 ahí apareció apareció de los sueños no sí totalmente como de alguna manera transitamos esto de traerlo a lo cotidiano ¿no? los sueños es algo bien liminal totalmente liminal sí como convivimos con eso todos los días ¿no? digamos los que sueñan eh y no 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 alcanzan las explicaciones ¿no? porque digamos con el desarrollo de los siglos de la psicología o de otras ciencias eh se le ha intentado dar distintas explicaciones y cualquiera que los sueña que simplemente atraviesa esos territorios liminales eh sabe que no alcanzan ¿no? no claro 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 ni hablar de otro tipo de experiencias no es complicado o que se queda en corto o que se queda en corto un un comentario de Eduardo Martín allá de Bailoche él decía eso me pasó cuando hablamos de esta cuestión del arte ¿no? eh trabajando en Dinahuapi estoy pintando nubes wow qué momento pintar nubes ¿eh? también ¿no? la tormenta la tormenta las nubes son un un territorio un territorio liminal es un territorio es un territorio ¿no? es una cosa muy muy interesante este pero bueno ya se declaró Máximo Sofari senta al lado Chubaca a ver el resto de los compañeros del territorio liminal ¿dónde están ubicados? eh debo confesar que que esta pregunta pregunta que ha salido y adhiero a Máximo 100% muy bien muy bien hacemos la agrupación un partido político chubaquismo 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 revolucionario claro yo debo confesar yo debo confesar que no terminé de ver toda la saga completa y bueno pero hasta donde viste Max no importa más o menos no me me resulta me llama la atención la oscuridad es como como esto hay un impulso a una búsqueda de poder adentrarse en esa oscuridad y y mostrar algo o al menos vivir eso que es lo desconocido atravesarlo en ese sentido estaría más de ese lado por ahí el lado de la luz y y hay una serie de mandatos ¿no? que que no sé si 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 acuerdo así así como así a priori al menos me gustaría básicamente le hubieras preguntado la oreja palpatine digamos lo hubieras dicho yo te escucho yo a ver contame cómo es él claro que mínimo interesante ¿no? tenemos un Anakin tenemos un Anakin o tenemos un hijo de Han Solo muy bien claro el complejo de Anakin a mí me encantaría que alguien lo hubiera desarrollado en la psicología yo creo que Freud eh más que Edipo hubiera agarrado hoy día el complejo de Anakin Skywalker digamos la la joven promesa no el mayor fruto de la luz sí 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 termina siendo la sombra más grande ¿no? qué cosa tan interesante eh y un poco me parece que quién hubieras encarnado está muteado nuevamente vamos a ver si puede salirse a ver si si me sale con que ponía un Arturito un Trisipío si no no lo tenemos a mover bueno eh hola 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 pero bueno un poco un poco también pensando volviendo un poquito al principio hilando eh de cómo estamos ahora con 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 todo el el auge explosión ¿no? de terapias alternativas y demás y todo el tema este de los mitos ¿no? esta construcción de del mito de la salud del mito del bien ¿no? el bien como también como algo el mito del bien comer cerrado como algo muy muy prefijado de de qué es lo que está bien ¿no? en un sentido moral en un sentido de salud eh etcétera etcétera digamos también como como esos caminos eso que 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 se va eh construyendo entre todos ¿no? todos colaboramos queramos sonar un poquito con esos mitos eh derivan no sé antes de utilizar la palabra por ahí suena fuerte no sé pero digamos en 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 esa dictadura ¿no? una dictadura de la palabra de lo que es correcto y lo que no eh me parece que en definitiva también por los motivos que sea digamos en en Star Wars eh Anakin se ve completamente atravesado por esas cuestiones ¿no? ese eh eh como como está eh forzado eh a como joven promesa ¿no? como el futuro de la salvación de la humanidad a través de la luz y y demás eh curiosamente o no digamos termina atravesando todo el camino contrario digo y convirtiéndose quizás en aquello que 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 más temía o aquello de lo quería de lo que él de que lo querían preservar a él ¿no? digo digo ahora yo hago una pregunta ¿no? ¿qué hubiera sido de esa saga sin un Darth Vader? un embole y un embole ahí Máximo dice que por eso aplaudo aplaudo a Max ahí que se jugó se jugó por el lado oscuro de la fuerza me la jugué me la jugué la verdad espectacular ahí Mau Maudelli dice yo no vi la gata de la galaxia bueno estaría pendiente Mau yo les cuento yo me juego por un Jar Jar Binks Misa 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 Jar Jar Binks no sé si lo tienen a este si Misa Misa dice que que es la liberalidad este así que bueno yo me juego me juego por Jar Jar Binks que me parece que es un un personaje que me queda me queda básicamente muy bien eh ahí Máximo dice que también creo que con los Chewbacca también tienen ahí como una especie de también son muy liminales ¿no? este son muy interesantes ¿no? eh pero bueno bien eso me me gustó mucho bueno esto que decías vos Moller me gusta ir viviendo un poco esa idea a ver con respecto a esta cuestión del mito de lo sano no de lo sano la samba de lo sano ¿no? eh mero lo sano claro que antes sería como una cuestión más interesante pero digo este mito del buen comer ¿no? este mito este mito del digo un poco desde el veganismo pero no lo digo desde la crítica y nada sino digo esta cuestión de que bueno no podemos comer eh animales que me parece que es una cuestión básicamente importante pero que pasaría si entendiéramos que los vegetales también de alguna manera experimentan eh una determinada cantidad de 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 sensaciones entre comillas emociones e inteligencia ¿no? este esto ¿dónde nos queda el buen comer? ¿no? o sea también un poco el mito de que es que es la salud es el bienestar ¿no? esto que hablamos siempre en el mundo andino ¿no? esta cuestión de estar siendo bien ¿no? esta cuestión del alien cause ¿no? o sea me parece como una como una cuestión bien bien interesante ¿no? eh después ayer también un poco hablábamos del tema este de de del mito un poco como riendo o sea un poco de nosotros en la cara ¿no? también como esto que decía Max de que todos quisiéramos tener el sable de luz pero todos quisiéramos ser este Sheddy pero pero en el fondo ¿viste? nos habita nos habita un cita que anda dando vueltas siempre por ahí y en algún momento sale a hacer de las suyas ¿no? eh yo creo que el mito también encierra un poco de eso Lolo esa ambigüedad natural por eso me gustan tanto esos dioses tan típicos de las de las de las mitologías este originarias los dioses embaucadores ¿no? estos dioses que vienen a a a de alguna manera engañarnos pero también a través de ese engaño a leccionar ¿no? eh ayer le decíamos bueno eh ¿qué sería de una persona que va a ver un espectáculo de magia? eh si no me ha convencido de que va a haber magia ¿no? este a mí por ejemplo me dan mucha bronca esos programas que aparecen por todos lados que es develando los misterios de los grandes magos de la historia no quiero que me los develes si quieren seguir viendo a a a no me acuerdo que ¿te se acuerdan como se llamaba el mago que volaba? o a perfil claro ¿qué fue de David Copperfield? ¿se fue volando? este está todavía ante nosotros David Copperfield este pero bueno digo un poco un poco esa cuestión que me parece tan interesante de esto que decía bueno yo lo planteaba al principio ¿no? si estos dioses andinas si estas mitologías si estas enfermedades viven bueno algunos todavía tienen público Viracocha todavía tiene público un Yanderú tiene público todavía y yo creo que hasta un Tunupa pero digo ¿cuántos hemos ido perdiendo? ¿no? ponía a Conn por ejemplo dentro de la mitología andina como ya casi casi que yo creo que medio que que también se fue metamorfoseando Conn como para juntarse un poco porque en última instancia Conn Tixi Guaylacocha ¿sí? nuestro gran querido Viracocha de alguna manera viene a escupirle el asado al viejo Conn ¿no? toma muchos de sus atributos ¿no? o sea ayer hablábamos un poco de estos de los de estos farsantes que vienen como de alguna manera dentro de encerrados dentro de esta cuestión del mito vivo a arruinar en las fiestas un montón de un montón de otros mitos ¿no? porque hay una guerra entre mitos en la actualidad también ¿no? entre los mitos modernos los mitos antiguos eh pero ayer me divertía mucho con esta idea que a mí me realmente me fascina la idea de este gordo amarita muscaria que viene los veinticuatro de 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 los veinticuatro de de diciembre a joderle la fiesta a Jesús o sea es mi cumpleaños es justo claro es el el gordo te jode la fiesta ¿no? ¿quién quiere la fiesta de Montgill en los veinticuatro si viene Papá Noel? ¿no? claro hay como una disputa ahí una pelea de ¿qué pasó por el natalicio de Cristo? ¿no? este y el otro que siempre digo bueno que básicamente este el ese otro momento tan cristiano tan 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 de alguna manera tan sostenido de la cristiandad este que es el tema de la Pascua la Pascua de Resurrección ¿no? entonces ayer yo preguntaba bueno si alguien me resolvía el misterio que tenía que ver la Pascua con un huevo y con conejos y con conejos que ponen huevos y que hay que buscar estos huevos ¿sí? este no sé ¿alguien me devela el misterio ese? no no podría hacerlo yo alguien alguien del público debe saber debe saber ya está chequeado ya está chequeado me parece que está muy oculto este acá tengo una que dice el huevo de Pascua representa la fertilidad la perfección la vida y la resurrección pero también hay conejos como símbolo fértil este encarga la capacidad de reproducción la alegría de vivir y la curiosidad ante la vida esto es muy bueno este yo sé que está relacionado definitivamente con una diosa pagana de la cual no tengo exactamente el nombre ahora que era la diosa justamente que tenía que ver con la resurrección la diosa que tenía que ver fundamentalmente con la llegada de la primavera a ver si alguien me ayuda a saber qué diosa era esta no en allí qué diosa era sí parece que es Ishtar parece que es Ishtar parece que es Ishtar es una diosa fenicia Estara 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 muy bien sí ahí está sí totalmente Estara a ver Estara la wikipedia la wikipedia la wikipedia dice los hermanos Grimm los hermanos Grimm la retoman de la mitología alemana os diosa germana de la primavera Ostara Estara 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 sí que era una diosa fenicia no Astarte o sea cómo de alguna manera una diosa fenicia termina mezclada con que nosotros compremos huevos de chocolate chicos A ver, entonces de vuelta A ver, nos viven los mitos estos Siguen presentes ahí Están transformándose en cosas increíbles Y nos haces hacer cosas que ni siquiera sabemos por qué Sin duda, sí, sí, nos movilizan Nos movilizan a juntarnos, a encontrarnos A comprar los bollitos Paco, a esconderlos Ahí ya no sé O por ejemplo, cuando hablamos Ahora está bastante en boga Esta cuestión de que para esa época tan particular del año Que los linditos se visten de fantasmas De zombies, de traculitas y todo lo demás Y saben, a pedir caramelitos Que a mí me enternecen Yo les doy caramelitos Igual siempre estoy con la tentación De no darles que me quiero treta El truco, ¿no? Y un par de veces no es y no saben qué hacer Totalmente Lo que pasa es que en Quilmes oeste Hay que ver con qué te salen Juan también Bueno, bueno Bueno, no, no Ahí está en Quilmes Hay algunos un poquito más grandes Que también salen a pedir golosinas No seamos malos, no estigmatizamos A ese tenés que darle golosinas Más que nada Porque el atleta puede ser medio complicado ¿Viste? Pero nos llevamos bien Nos llevamos básicamente bárbaros Digo, ¿cómo de alguna manera La imposición del Halloween aquí Ni siquiera sabemos Que es una festividad Fundamentalmente cerca Abel Time Si es el momento donde Más liminal que eso no hay Es el momento Donde se rompen las barreras Entre la vida y la muerte Y los muertes Pueden volver de alguna manera Al mundo de los vivos, ¿no? Visto que lo vamos a tener De vuelta en Japón Lo vamos a tener de vuelta En México, por ejemplo Y lo tenemos también acá En los Andes Con la idea de San Marcaitilla ¿No? O sea ¿Cómo esto? Me parece tan lindo Tan bonito Poder charlarlo De cómo lo liminal Y lo mitológico Están profundamente enraizados Mucha gente cree que estos temas No sé Son para un púlpito De la facultad de filosofía De la antropología Psicología, ¿no? Y siempre digo básicamente No, 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 no O sea ¿Por qué no traemos esto A la mesa cotidiana De todos los días? Y bueno ¿Por qué te ha sido La intrascendente idea De esta noche? No sé si lo hemos logrado Para mí me gustaría tener La opinión De los maravillosos Nuestra maravillosa audiencia Que se animó a escucharnos En esta primera edición De Territorio Liminal ¿Qué le parece? ¿Llegó la idea? ¿Llegó el mensaje trascendente? ¿Cómo lo recibieron? Máximo Suárez dice Sandman En la musa Ser malo es fácil No creas, ¿eh? Ser verdaderamente malo No sé si es tan fácil Habría que verlo No lo sé Habría que ver estos Los discursos Los discursos de Lucifer Que se ven también En filosofía, ¿no? Como este 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 malo de los malos Que resulta no ser tan malo ¿Viste? Pero bueno Es interesante Por eso planteaba En un mundo Donde todos queremos Ser elegidos por algo Todos queremos Distinguir por algo La intrascendencia Es la única salida Está logrado con creces Dice Máximo ¿Qué dice? Dice que está logrado Con creces Ah, bueno, bueno, bueno Así que Bueno, nos podemos dar Dar por Por hechos Si les parece Ahí Por ahí Cerrando este Este primer Episodio Este primer capítulo A mí me gustó A mí me gustó Tocamos con muchos temas ¿Sí? Este Uno siempre tiene la duda De ser Si uno es medianamente Entretenido Para el que está escuchado Por ahí para el que está hablando Y es entretenido Pero bueno Básicamente Espero que haya sido Mínimamente Delagrado Y suficientemente Entretenido Para estar dos horas Escuchándonos Penetrar Introducirnos A ese terreno Tan maravilloso Y trascendente Donde Debe ser el único podcast Al menos que yo conozco Hasta ahora Que no le interesa Al like Que no le interesa El super chat Que no le interesa Un montón de cosas Pero Me parece que justamente En esa Ahí Me parece que radica Vos diste con el cloud Yo creo que en esa cuestión De la búsqueda Del intrascendente Radica Lo interesante Que podemos ofrecer En este podcast Estoy de acuerdo Así es Como se ha dicho Muchas veces ¿No? También otras veces ¿No? Digamos Todo el mundo busca Ser alguien Nosotros estamos Por ahí buscando Ser nadie ¿No? En este momento Claro Bueno Qué linda reflexión Esa Me encantó Quiero una palabra De Mau Maudal Antes de Pedirnos Que estamos A cinco minutos De cierre Disculpen Que tuve ahí Como temas De conexiones Y de Poder ahí Problemas técnicos No Justo Querías Hacer Se me fue un poco Quizás Pero Lo pensaba En relación A estas cuestiones También El mito Y la identidad Cuando vos hablás De todo este Estas diferentes Mitologías Tomando Diferentes formas ¿No? Ya sea En Halloween Acá En las celebraciones Que tenemos Con el Con el Donde están nuestros ancestros En ese día tan especial En México De alguna manera Y Y toda esa Esa cuestión Que tiene que ver Con la identidad Quizás En estos tiempos ¿No? De la tecnología Y un montón De cosas De cuestiones Que Bueno Uno se siente Identificado Con Con Halloween Quizás Pero O con otro Tipo De Festividad O cuestiones Culturales Música Y demás Digo Está bueno Pero sin Dejar De lado Lo que tenemos Como propio Y también Lo que podemos Dar ¿No? Como en esa Construcción De esa Identidad Y de ese Mito No Simplemente Gracias Maudal ¿Se cortó? ¿Se nos fue Maudal? ¿Qué pasó? No, está Está Creo que Redondeó ahí Un poco La Me gustó Me gustó La idea Esta cuestión Esta cuestión De seguir Seguir Aportando A la Construcción De mitos ¿No? Seguir Seguir Alimentando Ese fuego Que no tiene Que extinguirse Que no Tiene No tiene No tiene Desperdicio Esta cuestión A veces Yo digo De Bueno Las tareas Intrascendentes De gente Intrascendente Que no quiere Ser nadie ¿No? Yo creo que A veces Terminamos Encarnando A veces Esta cuestión De los De 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 la Emergencia De viejas Sacralidades ¿No? De tratar De traerlas De vuelta A la palestra Y Y no dejarlas Que se extingan ¿No? Por lo valiosísimas Que son Y por todo Lo que tienen Para enseñarnos Para mostrarnos Para Para revivirnos ¿Sí? Para resacralizarnos Para Para ponernos En una dirección Maravillosa ¿No? Aprovecho la oportunidad No sé si se puede Estar escuchando Pero bueno Para mí Una 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 diosa Moderna Que encarna Un montón de mitos Nada más Nada menos Que Mariana Mariana González ¿Sí? Yo digo Que es una Tupuim Una 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 Que lo demuestra Con cada acto Cada ser Con cada palabra Con cada situación Y bueno Y como A través Un poco De todos Todos los miembros De mi comunitario Que aprovechan Para mandarles Un saludo Todos tienen Algo De Todos tienen Algo De maravillosamente Mitológicos E indignantes Así que Bueno Yo Les cuento Que yo Ahora Apenas cortamos Ya estamos A un minuto Me voy A la Voy Ahí Al Cuartito A terminar De comerme Una Musa Justamente Con Viracocha Con Tunufa Con Nian Deru Y Con Con Que me están Esperando Para Para seguir Charlando Estos temas Gracias 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 Juan Gracias Juancito Gracias Maudal Y Gracias Gracias a todos Los que estuvieron Ahí Aportando Gracias Máximo Siempre Ahí Pancando Gracias 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 Un beso Para Bariloche Enorme Grande Gigante Viva Los baños De bosque Si Vamos Vamos A pelear Porque ese Mito Se imponga Así que Edgardo Unas gracias Gracias a Vero Gracias a Mari Max Encantado De haber sido Parte de De la iniciativa Tuya Moshir Ya sabés Que siempre es Un gusto Y para Con vos Maud También sabés Que siempre es Una maravilla Poder estar Compartilizado Bueno y un beso Para Máximo También Y aprovecho Para felicitarme En este Específico Instante Lo digo Con Con cierta Cucu Cucu Feliz cumpleaños Juan Felicidades Llegamos Llegamos Qué lindo Felizamos Llegamos Al punto Ground Cero Beso Para mi sobrino León Que también Cumple Feliz 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 Me regalo Me regalo Este bello Un momento De arrancar El minuto El minuto Cero De mi natalicio Este 22 De marzo Junto a todos Ustedes Y con todos Los que nos estuvieron A contar Gracias Juan Que tengas Un lindo día Sí Muchas bendiciones Gracias Que sea un gran año Gracias 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 Añalqui Para todos Sonco y Manta Que estén bien En el próximo capítulo Nos vemos Vamos a hacer Un Una transmisión Por mes Así que bueno Esperamos que Que nos acompañen Y bueno Otra vez Gracias Y bueno Bienvenidos Entonces A Tampai 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 Gracias.